La escena que me pidieron que preparara sobre los caníbales, que es un desastre. ¿Se quieren comer a la gente realmente? ¿Puedo seguir en esta película? No soporto la atención. John, I think I found a solution. Come on, baby. Bring the thing to Caracas. Okay. Okay. I won't make it up here. Señores, esto es horrible. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo hago yo para meterme ahí, ah? Your films haven't made to watch money, ¿eh? You know that. Eva Temple. Una nueva actriz. ¡Acción! Y de pronto que no, mi reina, me dices... Hey, change the script. What the hell, you know? Ustedes dos están contagulando. Encima tenemos que seguir las acotaciones del productor, que son estúpidas de paso. Entonces, ¿por qué mejor no exageramos todo? Mira, tiene que verse bien falso, ¿ok? Bien falso. De repente te dices... Y de pronto que no... Esta película... Es irreverente. ¡Aaah! 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 ¡Esa bicheta viva, pica! Una blasfemia... Cinematográfica. Que nadie se mueva. ¿Diez a uno? Aquí esto se trata de un drama nacional. ¡Pasa, amor! ¡Uco, majantruco! ¡Uco, na! No, no, no. Una vaina es que él hable así y otra vaina es que yo no entiendo un carajo qué es lo que está diciendo. Yo soy un actor de métodos. Yo soy grotokiano. ¡Actor de métodos! No, no, de métodos. Metódico. No porque me metas de todo, sino que yo necesito saber qué es lo que tú estás diciendo. ¡Acorda! ¿Dónde? La tuya, por si acaso. Ay, Jalisco, no te raje. Esto no es serio. Y justamente por eso es que me encanta. No. 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 No.